Saludos Napoleón para ti y para toda la audiencia de 24 horas y en especial para los suscriptores de tu canal Bravo 24. Creo Napoleón que cuando se haga la revisión de lo que han sido todos estos años, sobre todo los años del chavismo, ya en las postrimerías de la vida de Hugo Chávez y con toda esta desgracia que ha sido la putrefacción del chavismo con Nicolás Maduro, habrá que escribir las infames páginas de la historia de los hermanos Delsi y Jorge Rodríguez. Accidentes de la naturaleza, errores de la naturaleza. Estamos hablando de dos personajes que son capaces de torcer la verdad en función de su interés fundamental y el interés fundamental de los hermanos Caradura Rodríguez ha sido siempre vengarse a los venezolanos. Ellos odian a los venezolanos y consideran que tienen que vengarse de los venezolanos porque para ellos la revolución es una venganza. Por esas razones que con propaganda ocultan que hoy, que hoy en la Venezuela de hoy gobiernan unos esbirros de peor calaña que los que mataron al papá de ellos. Que hoy ellos dirigen un régimen que oculta las torturas que reciben presos políticos en peores condiciones que las que recibió el papá de ellos. que ocultan con su acción que en Venezuela la impunidad tapa cualquier crimen contra los derechos humanos como el que sufrió el papá de ellos. Y que además los hijos de presos políticos, de torturados, de asesinados y de perseguidos no tienen los derechos que durante la democracia sí tuvieron ellos. Que pudieron estudiar gratuitamente. Que pudieron meterse en política gratuitamente. Que pudieron hacer lo que les dio la gana. Hoy, familiares de presos políticos tienen que huir de Venezuela. El que le asesinan a un familiar, si denuncia, tiene que irse de Venezuela. Porque si no cae preso también. Es evidente. El rol de estos dos personajes, o sea, escapa de la aviación. El daño que le han hecho a Venezuela es inmenso. Y es allí donde entonces uno tiene que darle una vuelta de tuerca a la historia. Vamos a suponer que el hecho de que ellos le hayan asesinado de forma vil a su papá sea la razón para que ellos sean como son. La pregunta es, con las acciones que están cometiendo ellos hoy a la cabeza de este régimen, cortan esta cadena. Porque si todos los venezolanos, víctimas de este régimen, se comportan en el futuro como se están comportando ellos hoy, Venezuela va a vivir en una permanente venganza. O es quizás en eso lo que hemos vivido todos estos años. Pero de que hay que condenar a los hermanos Caradura Rodríguez como parte fundamental de lo peor, de la putrefacción del chavismo, hay que hacerlo. Esto es todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia.